Me da mucho gusto estar aquí en las instalaciones del CENDI, en el SEAT, precisamente este centro de autismo, para atención a todas y a todos los niños con esta problemática. Me da mucho gusto que ya cumplimos tres meses de operación de este centro y atendemos a 50 niños. Pero les tengo una muy buena noticia, que vamos a duplicar su capacidad. Es decir, vamos a atender a 100 niños a partir del próximo mes y ya estamos prácticamente listos en un gran esfuerzo que hemos hecho, también gracias al resultado que hemos vivido, ya que ahora con esta visita nos dimos cuenta de cómo participan los pequeños, cómo han ido evolucionando para bien a través de las terapias e inclusive nos tocó participar en algunas de ellas. Entonces estamos muy entusiasmados porque era un compromiso que teníamos desde luego con los pequeños y con las personas vulnerables. Así es que esperen estas buenas noticias en los próximos días. Aquí nos veremos en esta próxima escuela. Desde Tlajo, a Darle. Zamora, Zamora. Cuarto informe. ¡Gracias!